Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Feliz año y feliz primer vídeo. ¿Qué está haciendo Rubi? Mirad a Rubi, ya es gigante. ¡Hola! Rubi, mírate en la pantalla, precioso. Pues eso, es el primer vídeo del año y como no, quería hacer un vídeo de compras, que son los que más me gusta mostrar. Y en este caso va a ser compras de Primor, como se ve en el título. Y es que hace unas semanas fui a reponer probando cosas nuevas. ¿Se entiende el concepto? Son cuatro cositas y el vídeo se va a hacer tremendamente cortito. Yo ya lo veo venir, así que vamos a empezar. El primer producto que quise reponer, como se puede ver en el último producto terminado, es champú de Batiste, porque solo me quedaba uno, el de morena, y se lo di a la amiga que a mí me prestó el de... Me prestó, no, me regaló el de barco, a Silvia. Me hice con dos. ¿Qué pasa? Hay muchísimos modelos. Yo solo había hecho una compra de champú de Batiste, así que no sabía la gran cantidad de modelos que hay. Y al llegar a Primor, pues vi un montón y empecé a mirar los Wise. Y este al menos era de edición limitada, no sé si los dos. Este es el de Marrakech y este es el Fresh, porque además cuestan más barato. Estos cuestan dos euros y los demás cuestan tres, no sé por qué. Ya he probado los dos. Este olor fresco no me entusiasma, no es el rollo de olor que a mí me es guay. ¿Que a mí me es guay? Que a mí me gusta. Pero por otra parte, este me ha gustado bastante, el olor. Y el packaging es precioso, pero eso no es tan importante. Pero bueno, son muy chulos. Si tú no sabes cómo se utiliza este producto, dejo unas imágenes. Es muy sencillo. Simplemente como una laca te lo echas por el pelo, ¿vale? Te lo espolvoreas. No te lo eches muy cerca, ¿vale? Échatelo de bastante lejito. Y deja que se asiente y que esté ahí un rato. Haz lo que te apetezca hacer en ese momento. Pues no sé, yo por ejemplo me lo echo por las mañanas antes de vestirme. Y después pues le he preparado la comida, bebida rubi, me he visto y todo eso. Y ya después me lo peino con las manos o con el cepillo. ¿Qué pasa? El cepillo pues se va a quedar súper blanco. Si lo trabajan bien no tienen por qué quedarse esas partículas famosas blancas. Y yo siempre lo utilizo cuando voy a utilizar algún recogido o algo así. Entonces pues bueno, es trabajarlo. Y de verdad que me ha gustado mucho porque yo lo utilizo en esos días en los que me tengo que lavar el pelo. Pero odio lavarme el pelo por la mañana, así que me lo echo y por la tarde ya me lavo el pelo. Y así voy al trabajo muy guapa. Y por otra parte me cogí dos leches corporales. La primera, la de tulipán negro de fresa y nata. Cuando la vi me emocioné mucho. Había tres de este tipo de caramelos y tal, pero la que más me gusta igual que el gel es esta. Pero he de decir que aunque en el bote huele exactamente igual que el gel, cuando lo utilizas yo personalmente noto ese componente distintivo entre gel y leche. Yo lo noto en el perfume, no es exactamente igual que el gel, pero aún así me gusta bastante. Trae 400ml y cuesta 1,75€. Me parece que está bastante bien, no está nada mal. Y el único producto que todavía no he probado, porque eso sí que no me gusta tener varias leches abiertas, es una de manzana, que es de Natural You. No sé si esta marca se vende en más sitios o solamente en Primor. Y cuesta 3€. Y en este caso trae 370ml. Es más cara que la otra, pero bueno, le quise dar una oportunidad. No veía muchas más baratas que aquella y me quería coger otra. El olor me encanta, manzana, no sé cómo oleran el cuerpo y ya os vine contando, sobre todo en productos terminados. Si alguien la ha probado, por favor, que deje en comentarios como baita. El vídeo de almendra, que no me gustó mucho. De melocotón, que también olía bien. Me lo cogeré si me gusta esta de manzana. Había alguna más, pero no me llamó la atención. Y eso es todo. Como dije, era un vídeo muy, muy, muy cortito. De esos que más os gustan, pero son cosas interesantes y compras en Primor siempre son bienvenidas. De nuevo, feliz año. Espero que lo paséis muy, muy, muy bien este 2018. Y que traigan muchas cosas buenas. Sin más, si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo para que llegue a más gente. Y coméntame lo que te apetezca si has probado algunos de estos productos. Y en base a los que estás viendo que yo he comprado, me recomiendas otro. O no, me recomiendas otro. Que nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Yo no me he echado colorete. Me cago en la puta. No me he echado colorete. Se me ve más blanca que un pestiño. Es que tengo rubi encima. Y ahora no me puedo mover. Rubi, es que necesito un colorete. Bueno, pues este... Vale. Ok, alright. Vale.